¡Vamos! 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 ¡Está por ahí! ¡No! ¡Vamos! 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 No hay tiempo. Tenemos que llegar a la iglesia. Los rayos están por todas partes. Espérame, Sally. ¡Lo tengo! ¡Bajo! ¡No los dejes pasar! ¡No! ¡No las dejes estar. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Nierva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ali! Debe haber un pasaje oculto, justo debajo del altar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres decirme qué demonios está sucediendo? Drake no quería encontrar el tesoro de la isla, Sally. Estaba intentando que no saliera de aquí. ¿Qué? Está maldito o algo así. Oh, Nate, por Dios. Mira, sé que suena descabellado. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí. Oh, Cielos. Ustedes dos ya deberían saber que tengo un plan para cada imprevisto. Ahora suelten las armas. Allí abajo. Nada de hacerse el héroe. O mataré a la chica. Bien. Ahora, discúlpenme un momento y estaré enseguida con ustedes. Es magnífico. El trabajo artesanal. Nunca antes había visto algo así. Eso es solo el exterior. El verdadero tesoro del dorado. Está dentro. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Dios mío! Miren esto. ¡Me paro! ¡Adiós, jefe. ¡Qué poca imaginación! ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! ¡Navarro! ¡Navarro! Esa cosa ha matado a toda una colonia. No sabes lo que haces. Te equivocas. Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hace. ¡Carguen la estatua! ¡Cuidado! Son tan patéticos. Todos ustedes peleándose por sus insignificantes tesoros. ¿Tienen idea de lo que esto vale para él? ¿Comprador correcto? ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh, no! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Hurra! ¡Dios! ¿Qué son esas cosas? Son los españoles, Ali. Nunca se fueron. Dios, si esa cosa sale de la isla... Tienes que detenerlo. Te cubriré desde aquí. ¡Vamos! 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 ¡No nos dejen pasar! ¡Vamos! ¡Están por ahí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Mátenlo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Estás muerto otra vez! ¡Estás muerto otra vez! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Fuego! ¡Ten, ten! ¡Fuego! ¿Ya estás? ¡Esto se acabó! 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 ¡Dispármese! ¡Sal de aquí! ¡Detén cuypes! ¡Dispáren! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Están atrapados! ¡Están rodeados! ¡Estás muerto! ¡Esto se acabó! ¡Vamos a la cabeza, idiota! ¡Ag searching! ¡Están圈íveis! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Vamos! 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 ¡Me salvará! ¡Tengo! ¡Estrózanlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estrózanlo! ¡No tenemos escondite! ¡Helena! ¿Qué vamos ahora aquí? ¡No hay cobre! ¡Detengo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Helena! ¡Helena! ¡Oh, Dios! ¡Helena! ¡Vamos! ¿Puedes pararte? Estoy bien. Muy bien, vamos. Estoy bien. ¿Estás bien? ¡Nate! Cuidado. ¡Adiós, idiota! ¡Oh, mi cielo! ¡Qué día! Sí, sí. Salvar al mundo, vencer al mal. ¿Chipu? En serio. Aunque es una pena irse con las manos vacías, ¿no? Oh, bueno. Sabes, conseguí quedarme con este obsequio. Toma. Pensé que lo extrañarías. Gracias. Sí. Ustedes tienen un curioso concepto del romanticismo. ¡Sully! ¡Guau! Te... Te ves terrible. Deberías ver a los otros tipos. Conseguí un barco. Ah, ya tenemos un barco. Sí, uno grande. Este me gusta más. ¡Sully! ¡Eres un maldito afortunado! Lo tomé prestado de unos piratas bien muertos, como para molestarse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.